Vendrá la primera etapa, se corre la musa, un poquito más a la izquierda, la orden del árbitro, señoras y señores, en Alta Córdoba, ya están jugando por esta cuarta fecha de la primera nacional, Instituto y Chicago, la va dominando Curima, va enganchando Curima, lo presionaba arriba, Liendo, retrocedía, terminaba perdiendo la pelota el jugador Maciero, ya va para Mazola, la deja Mazola, atención que arranca Liendo, se viene Liendo, pelota para Rodríguez, va Rodríguez, lo cierra Lorenzo, será saque de meta, habrá salida para Taburda, Primeros 25 sección, van a quedar 3 contra 3, se viene Graziani, por el medio va llegando, Rodríguez, Rodríguez, gol, 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 de la gloria, de Instituto, 8 minutos del primer tiempo, una contra letal, conduce Graziani, define Santiago, define Rodríguez, Instituto, en casi 9 del primer tiempo, le gana 1 a 0, Chicago, en Alta Córdoba, ahora, quedó mal estructurado defensivamente, volcado en ataque, Chicago, Graziani adelantó líneas por la derecha, dos que calcularon mal en la banda izquierda, para el conjunto de Mataderos, pagaron en el salto y en el intento de corte, no hubo respuesta de Taburda, porque tampoco hubo responsabilidad, a Letiri le quedó larga, y en el arranque, Instituto se prende arriba, en el resultado, y en la tabla. Segundo gol para Santiago Rodríguez, ya había convertido frente al Magro, la misma jugada con Graziani, dándole el pase, y Santiago Rodríguez convirtió. Va a Instituto, le va a pegar Rodríguez, Rodríguez con el centro, gol, 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 de Instituto, 42 minutos, cuando se muere la primera etapa, la gloria, aumenta la diferencia, buen centro de Rodríguez, la cabeza de Graziani, y gana la gloria, vos a cero. Había dejado de atacar, y hasta con cierta fontuna en el rebote, lo va a buscar Graziani, se abrazan con él, de una pelota detenida, abrió más la diferencia, como para pensar, y que empieza a cerrar el juego. Termina sacando Roberto Bochy, la dejó corta, atención, va a Guerra, gol, gol, de Chicago, un golazo de Guerra, le prendió Mecha, lindo remate, contra el caño derecho, nada que hacer para Carranza. 12 minutos del segundo tiempo, tenemos otro partido en alta, Córdoba, y gana Instituto, pero 2 a 1. En este rato, llegó más Chicago que en todo el primer tiempo, lo había tenido antes con el Taco González, en este caso, uno de los que vino de atrás.